Música Bueno, Malafacha somos Víctor y Francisco, ¿no? Básicamente somos un proyecto creativo. Nosotros siempre decimos que más que hacer moda, creamos. Sin duda cada colección es particular, tiene un reto único, nos deja algo importante en nuestras vidas y pues dejamos ahí meses de trabajo, ¿no? O sea, así es como sacar algo de nosotros y darle vida. Darle poder a mis ideas, básicamente ser honesto, básicamente es ser lo que quieres ser, ¿no? Es decir, en la medida en la que eres un ser independiente, en la medida en la que trabajas en la construcción de tu identidad y eres elocuente y vives de forma coherente con lo que piensas, con lo que transmites, con lo que expresas, con lo que creas, eso invariablemente es una vitamina. Bueno, sin duda el darle poder a mis ideas es ser honesto contigo mismo, hacer lo que sabes hacer y hacerlo bien, o sea, no prostituirte o no corromperte o no, no este, vaya. Creo que es importante que venga de dentro, ¿no?